¿Cómo estás, profesor? Todo bien, Beto. Muy bien. Gracias. Después de hacer un análisis de casi tres años en la institución, he decidido separarme de mi cargo como director técnico de Santos Laguna. Los motivos pasan a un segundo término en estos momentos. Me quedo marcado para toda la vida con la experiencia vivida aquí en Torreón y en Santos Laguna, en donde pude dirigir a este equipo de grandes guerreros, y en el que cosechamos triunfos importantes en los últimos meses. Me voy sumamente agradecido con la institución y con toda la gente que forma parte de ella, por haberme brindado la oportunidad de ser quien soy hoy como persona y como director técnico. Agradezco infinitamente el apoyo recibido por los jugadores, los grandes obreros de todo esto, porque una vez tomada esta decisión, ellos me han pedido continuar al frente del equipo y les reiteré que la decisión ya estaba tomada. Finalmente, debo dar también mi agradecimiento a la afición, esa gran afición del Club Santos Laguna, que nos mostró su apoyo incondicional en todos los momentos. Me lleva un gran recuerdo de su parte y los llevaré siempre en mi corazón. Santos Laguna es una institución que está a la par de muchos clubes de nivel mundial y estoy seguro que seguirá cosechando triunfos en lo deportivo y fuera de la cancha. Les deseo el mayor de los éxitos y la mayor de las felicidades. Gracias a todos.